RECARGANDO RECARGANDO Hemos perdido un soldado ¡Sin munición! ¡Maldita sea! ¡Mantén el tipo! ¿Estáis tomando nota, muchachos? ¡Todo se pierde! ¡Todo que recargar! Con esto nos liquidaremos rápido. ¡Recargado! Necesito cobre un poco. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Dadme un segundo para recargar! ¡Somos marinos! ¡Sin munición! ¡Ahhh! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Recargad! ¡Necesito cobertura! ¡Queda un minuto! ¡Que sepan cómo se hacen los marines! ¡Suscríbete al canal! 10 segundos, Marines, ahora o nunca. 10 segundos, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!